Hay algo que a lo largo de la historia no ha cambiado para la iglesia. Satán sigue entre nosotros. Tras el desastre de la gran armada, Juan Lobo deberá acompañar y proteger a dos inquisidores a los que se les ha encargado investigar la desaparición de varias muchachas en un pueblecito de Toledo. Una villa en la que se ha instalado un clima de terror y en la que, según dicen sus vecinos, brujas y demonios caminan por sus calles. Los dos inquisidores tienen la misión de investigar si en verdad Satán está entre los hombres. Teo Palacios nos trae esta historia de misterios y de terror basada en hechos reales. Teo Palacios, buenas noches y bienvenido a Mundo Insólito. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Yo veo que yo entiendo, según tu voz, que andas un poco apenado de salud, ¿no? Sí. Y bueno, en esas andamos, con la garganta fastidiada, sí. Teo Palacios actualmente está residiendo en Galicia, pero es natural de dos hermanas Sevilla. El libro que, la novela que te trae a Mundo Insólito se llama La boca del diablo. Teo, ¿se podría decir que esta novela es un compendio o haces una mezcla o compaginas? ¿No? No, novela histórica con novela policiaca, con novela de fantasmas, de demonios, de posesiones. Sí, totalmente. De hecho, eso era lo que se pretendía. Lo que queríamos era hacer una novela diferente. Que yo sepa, hasta donde yo sé, no hay una novela histórica de terror en España. Igual estoy muy equivocado, porque, claro, todos los años se publican 80.000 títulos en España y no me voy a poner la medalla de ser el primero en inventar algo. Pero yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Entonces, verás, yo soy un apasionado de las historias de exorcismos y de fantasmas y estas cosas. Me imponen muchísimo respeto. No haría jamás una ouija ni una psicofonía ni nada de eso, por si acaso me encuentro con algo. Pero me encantan. Son historias que me parecen apasionantes. De hecho, desde hace unos días hemos descubierto que en una cadena de televisión hay una serie que se titula Testigos de lo Paranormal. Y entonces estamos enganchados en casa. La vemos todos los días. Y la idea de escribir una historia, una novela histórica, con todo lo que supone de ambientación, de investigación y de volver a un mundo diferente al nuestro, en el que se le introdujeran elementos, pues eso, elementos demoníacos y elementos religiosos muy extremos como los exorcismos, me pareció apabullante. Y bueno, pues estuve casi seis años dándole vueltas a cómo construir esa historia. Hasta que finalmente, pues terminó llegando a librería. Lo que desarrolla la boca del diablo, básicamente, pienso yo, es la investigación de unos inquisidores, o que unos inquisidores llevan a cabo en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Creo que sobre la desaparición de unas mujeres, porque yo he leído el libro hace ya unas cuantas semanas. Pero cuando estos inquisidores llegan a ese pueblo, ¿no? Se encuentran con una atmósfera, no sé, voy a decir extraña, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese pueblo, Teo? Efectivamente, a eso es a lo que van a tener que dar respuesta los investigadores. Porque hay que tener en cuenta que el mundo en el siglo XVI era completamente diferente al nuestro. La gente del mundo del siglo XVI, pues vivía rodeada de espíritus, vivía rodeada de brujas y vivía rodeada de brujos y de hechiceros y de magia y de la Inquisición buscando a todos los responsables de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy no somos capaces de imaginar el terror que se debería sufrir en una ciudad, en un pueblo, cuando de repente empiezan a pasar cosas extrañas. Porque esta gente creía a pies juntillas, como suele decirse, que aquellas cosas eran reales. Y que aquellas cosas estaban provocadas por demonios. Y que viniera la Inquisición a tu pueblo era lo peor que te podía pasar. Porque de repente, medio pueblo podía ser detenido por la Inquisición sin mayores problemas. Mira, por ponerte un ejemplo, en la primera década de 1600, hacia 1635-1640, en toda la zona de Jaca hubo una serie de posesiones en mujeres en las que se realizó una investigación y hubo más de 70 poseídas. Toda esa gente fue llevada a los tribunales de la Inquisición y sufrieron exorcismos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde de forma pública durante meses. Entonces, es que el concepto es completamente diferente al nuestro. No tiene nada que ver. Así que, vamos a meternos en la piel de esta gente. ¿Qué pasaría en un pequeño pueblo si de repente empiezan a desaparecer mujeres y los vecinos empiezan a decir que están viendo a brujas y a demonios en medio de las calles del pueblo? Estamos hablando de... De eso va. Estamos hablando de qué pueblo, Teo. Pues estamos hablando de un pueblo que a día de hoy es muy pequeñito. Es un pueblo de Toledo llamado Casarrubios del Monte, pero que en esa época era un pueblo bastante importante. Para que podamos hacernos una idea, Madrid, por esta época, tenía unos 10-13.000 habitantes aproximadamente. Casarrubios del Monte tenía 3.000. Era un pueblo importante. De hecho... Era ya grande, sí. Sí, sí. De hecho, bueno, formaba parte del camino real que llevaba Portugal. Los señores del pueblo recibieron el título de conde muy poquito tiempo después de los acontecimientos de la novela. De hecho, la corte española se situó durante un mes en Casarrubios del Monte, durante un viaje de Felipe III, que cayó enfermo y se alojó en la ciudad. En Casarrubios del Monte fue donde la reina Isabel, la católica, recibe el título de heredera de la corona. En fin, era un pueblo de bastante importancia en la época, aunque a día de hoy se haya convertido en un pueblo pequeñito. Que ahora, por cierto, puede vivir un momento de expansión, porque parece ser que el nuevo aeropuerto de Madrid se quiere construir utilizando, bueno, pues un aeródromo que hay en Casarrubios y demás, ¿no? Por todo esto que nos estás contando, entendemos, yo entiendo, que la historia está basada en un hecho real. Está basada en un exorcismo real, de hecho en varios. Mira, en esta época, hacia 1600, es cuando empiezan a aparecer los primeros periódicos, para que podamos hacernos una idea. Se llamaban Relaciones de Sucesos, ¿vale? Y eran, pues, como pequeños magazines de 10, 12, 15 páginas, en las que el periodista de turno se dedicaba a narrar un acontecimiento que hubiera ocurrido en una zona cercana y tuviera suficiente importancia como para darlo a conocer al público, ¿no? Pues hubo varias Relaciones de Sucesos que se hicieron eco de una serie de exorcismos, una serie de posesiones demoníacas, que se llevaron a cabo, pues, en España en esta época, ¿no? De hecho, hubo alguno que fue tan sumamente conocido que incluso se escribieron obras de teatro que se estuvieron representando en Madrid en esa época. O sea, imaginaros si esto era habitual y la gente convivía con el misterio de una forma mucho más cercana de lo que nos podemos imaginar. Para la novela has escogido tres personajes, dos de ellos monjes, uno dominico y el otro franciscano. En el dominico predomina la fe y en el franciscano la razón y el contapunto. El tercer personaje es un superviviente del desastre de la Gran Armada, un soldado que se llama Juan Lobo. Algo que, por lo que yo entiendo, me hace pensar que es bastante singular. ¿A Teo Palacios, a ti, Teo, te gustan escoger personajes singulares para tus novelas? Totalmente. Vamos a ver. Mira, es que todos somos singulares. Todos. Precisamente ayer tenía clase con mis alumnos y hablábamos precisamente sobre la construcción de personajes. Y les hacía mucho hincapié en el hecho de que los personajes tienen que ser únicos. Porque todos somos únicos. Yo soy una persona con el pelo muy cano, de hecho demasiado blanco para mi edad, con gafas, con un poquito de barriga, pero igual que yo hay millones de personas y todas somos diferentes. Todas somos diferentes. Todas tenemos cualidades diferentes, características diferentes, que son los que nos hacen únicos. Bien, los personajes de las novelas tienen que ser únicos también. Porque de lo contrario serían personajes aburridos. Y a los personajes aburridos nadie quiere conocerlos. ¿Quién quiere conocer a una persona que se pasa el día mirando por la ventana sin hacer absolutamente nada más? Eso es aburridísimo. No, los personajes de las novelas tienen que vivir aventuras. Porque yo tengo una teoría sobre por qué leemos. Leemos porque somos buayers. Nos gusta conocer la vida de los demás. Si la vida de la que te están hablando no tiene ningún mérito, no tiene nada sorprendente, no tiene nada que te enganche, al final dejará de interesarte. Somos una especie de cotillas, ¿no?, los lectores. Totalmente, totalmente. Y ahí están los programas de televisión más vistos para demostrarlo. O sea, no estoy inventando nada. En España triunfa, lamentablemente, lo que acabas de decir. Sí, sí, es tal cual. Hablando de este tercer personaje de Juan Lobo, de este superviviente del naufragio de la Gran Armada, que fue servidor de Baltasar Zúñiga, un personaje que ya has importado, que ya le tenías en otra novela y le has importado a esta. ¿Qué nos puedes decir de Juan Lobo? Bueno, Juan Lobo, como bien comentabas, es un superviviente de la Gran Armada, de lo que luego se conoció como Armada Invencible, que en ese momento no se llamaba así y que es un título que le ponen los escoceses cuando realmente ven que aquello ha sido un desastre y se ponen muy irónicos y le ponen ese título. Y es un personaje que, precisamente por todo lo que ha sufrido, por ese viaje terrible en un mar embravecido en el que muchos perdieron la vida, pues termina con una crisis de fe importante y termina con lo que hoy conocemos como síndrome postraumático. Y precisamente por eso, precisamente por esa situación, cuando además regresa a su casa varios años después de haber partido... Sí, porque vamos a decir que Juan Lobo era natural del pueblo donde estaba sata la novela. Sí, bueno, Juan Lobo no es natural de Casarrubios, sino natural de un pueblo gallego llamado Berín en la actualidad, ¿no? Cuando él regresa a su pueblo se encuentra con que la situación en su casa ha cambiado por completo. No vamos a entrar en detalles para no fastidiar el tema, ¿no? Pero él espera encontrar unas circunstancias y son otras diferentes. No vamos a hablar de Mariña, entonces. No, bueno, si quieres hablamos de Mariña. Es que te iba yo a comentar que en todas las novelas o en muchas novelas existe una trama dramática, una historia de amor. Y en esta novela también. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Es que es un tema que va con el ser humano. El amor y el desamor nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, es completamente natural y completamente necesario hablar de las cosas que son importantes para nosotros. Y el amor es una de las motivaciones más importantes del ser humano. Bueno, quien no se dé cuenta de eso tiene un serio problema. ¿Cómo se une Teo a estos dos inquisidores? Perdona, perdona, no te entendí. ¿Cómo se une Teo a estos dos inquisidores? ¿Cómo se une Teo? ¿Cómo me uno yo? Pues, a ver, yo quería mostrar las dos realidades de la Inquisición en este momento. Todos entendemos que la Inquisición fue algo terrible y no vamos a cambiar esa opinión sobre la Inquisición. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que en España la Inquisición no fue ni mucho menos cercana a lo que ocurrió en otros países. En Francia, en Alemania, la Inquisición era mucho peor. Mucho peor, sí, ciertamente así es. Mucho peor. De hecho, solo en Francia, en una pequeña región de Francia, hubo un juez que en cuatro años, en cuatro años, quemó la hoguera a más de 600 mujeres. Fíjate. Vale, o sea, eso no ocurrió en España. No ocurrió en España. Eso hay que decirlo. Por más que la Inquisición fuera terrible en España. Sí, que la fue terrible. Porque una sola muerte, claro. Sí, fue terrible en todos los lados. Pero la peor, yo siempre lo he defendido, la peor, por defender algo, la peor no es la española. No es la española. No, 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 no. En absoluto. Sí ocurrió que la española sobrevivió siglos después de que las demás ya hubieran desaparecido. De ahí la fama. Eso es lo terrible, claro, eso es lo terrible de la Inquisición española. Pero, pero, ni mucho menos. Bien, entonces, yo quería mostrar la realidad de la Inquisición en ese momento. Y la realidad de la Inquisición en ese momento era que había, pues, dos grupos. Esto se ve muy bien. Seguramente, los oyentes de tu programa, pues, hayan leído, o como mínimo, hayan visto la película del nombre de la Rosa. Pues, en el nombre de la Rosa esto se ve muy fácilmente. Hay dos inquisidores. Guillermo de Básquerville era inquisidor. Había sido inquisidor. Y lo explica muy fácilmente cuando dice que él fue inquisidor en el momento en el que la Inquisición intentaba guiar y no castigar. Bien, pues, en España esto también ocurría. Estaban los dominicos que eran los inquisidores cerriles y los inquisidores que veían brujas en cada esquina y estaban los franciscanos. Que los franciscanos siempre fue una orden mucho más cercana a la razón, mucho más cercana a las motivaciones, mucho más cercana a intentar encontrar explicaciones racionales de las cosas que estaban ocurriendo. Y así nacen Fray Gonzalo, el inquisidor dominico, y Fray Bernardo, el inquisidor franciscano. Que, por cierto, era, en la ficción, evidentemente, era hermano de un inquisidor real que fue Salazar y Frías, que fue precisamente el inquisidor que evitó que en España se produjeran grandes quemas de brujas. fue el inquisidor que investigó los casos de las brujas de Zugarramurdí, que fue el primer y único caso importante que envolvió a muchas personas en España. Y sólo él consiguió que se entendiera que lo que había ocurrido en Zugarramurdí no era un problema de brujería y de satanismo, era un problema de rencillas entre vecinos. Y gracias al trabajo de este inquisidor Salazar y Frías, en España, la inquisición fue diferente a lo que ocurrió en otros lugares. Historia de las brujas estas que ya hablamos en su momento en el Mundo Insólito Radio y efectivamente Fermín Mallorca coincidía con lo que tú acabas de decir. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, no, no. Yo creo, Teo, que aquí en esta novela intentas darle en muchos aspectos en determinados momentos un giro importante, ¿no? Le das un cierto giro hacia el terror. Yo creo que, no sé, te pregunto, ¿te has visto influenciado o lo has estado buscando intencionalmente? Tú sabes, como acabas de comentar hace un momento, que en aquella época pues en Europa había una auténtica explosión de brujería, ¿no? Te has visto influenciado por todo esto, ¿no? Bueno, es que es inevitable. Piensa que en el siglo, a partir del siglo XV, desde luego, en esto ayuda mucho la invención de la imprenta, ¿no? Es en este siglo, siglo XV, siglo XVI, cuando surge la demonología y el culto al diablo. Antes esto no existía, ¿vale? pero ocurre que surge la imprenta y de repente, como no podía ser de otra manera, porque como decimos las personas de esta época vivían en este ambiente, empiezan a producirse, empiezan a producirse en masa, quiero decir, libros sobre demonología que llegan a ser auténticos diccionarios con millones de nombres de diferentes demonios y su puesto en el infierno y su trabajo en el infierno y cómo defenderte de ellos y qué es lo que hace cada uno de ellos. Y esto circulaba por toda Europa. En Alemania, en ese siglo, en el siglo XVI, se venden más de 200.000 libros de este tipo. Puede parecer muy poca cantidad a día de hoy. 200.000 ejemplares de un libro, pues tampoco es una locura. Pero tenemos que entender que estamos en el siglo XVI. La población europea es infinitamente menor. La población lectora ni te cuento. Y luego la forma de difundir los libros no tiene nada que ver. No, evidentemente, absolutamente nada. Entonces, esto nos puede dar una idea de lo importante que fue este movimiento demonológico en la época. Pues por eso yo te preguntaba que en ciertos aspectos en determinados momentos en la novela le das un tinte de terror porque, claro, muchas personas, muchas sociedades de aquel entonces realmente tenían terror. Evidentemente, evidentemente. Por eso te comentaba al principio cuando comenzábamos a hablar que teníamos que hacer un esfuerzo por entender que sus situaciones eran diferentes, que esta gente convivía con este tipo de cosas. Nosotros no. Nosotros pues podemos escuchar un programa de radio o podemos ver un programa de televisión que trate el tema, pero hasta dentro de una semana no vuelves a escucharlo o no vuelves a verlo. Esta gente vivía con esto las 24 horas del día porque además estaba allí el cura que ya se encargaba y ojo si no ibas a misa. Eso ha pasado hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco tiempo, claro, claro. Entonces, por eso es fascinante la novela histórica porque nos muestra una forma de vida completamente diferente a la nuestra y sin embargo, y esto es lo interesante, la gente no ha cambiado. O sea, vivían de forma distinta pero sus motivaciones, sus deseos, sus aspiraciones eran las mismas que a día de hoy y es súper interesante descubrir cómo intentaban satisfacer todas esas cosas con los medios que tenían. Por eso me gusta tanto la novela histórica. En la novela, Teo intenta, si yo creo que lo consigues bastante bien, guardar la intriga hasta el final. Lo que más sorprende, o al menos a mí, es que cada lector, pienso yo, puede llegar a interpretar un final distinto de la historia. ¿Me equivoco o no me equivoco, Teo? No, bueno, al menos espero que no porque esa ha sido la intención. Mira, si te fijas, la novela te muestra tres puntos de vista diferentes. Te muestra el punto de vista de Fray Gonzalo, el dominico, que está totalmente convencido de que aquello es un problema con el demonio y que aquello es un problema de brujas. Y está convencido desde el principio hasta el final de la novela. Luego tenemos la opinión de Fray Bernardo, que es el franciscano, que él está convencido de que, oye, sí, el demonio influye en estas cosas, pero aquí los que viven son personas y hay que buscar los responsables entre las personas. Y tiene su opinión desde el principio hasta el final de la novela. Y luego está Juan Lobo, que Juan Lobo está un poco a camino de ambas partes. Y tiene miedo porque es una persona de aquel siglo que le teme al demonio, pero por otro lado necesita una explicación lógica de lo que está pasando. Y se ofrecen las tres explicaciones al tiempo en la novela. ¿Por qué? Porque yo no quería decirle al lector en esta novela lo que ha ocurrido es esto. Lo que yo quería es que cada uno, de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que opine sobre todos estos asuntos, tuviera su propia opinión sobre lo que ocurre en Casa Rubio del Monte. Así que me alegra enormemente que me digas eso porque significa que he conseguido el objetivo, claro. Sí, que cada cual saque su propia conclusión. Efectivamente, sí. Teo, esta novela ha sido editada hace poco, el año pasado. ¿Dónde se puede adquirir? Pues prácticamente en cualquier librería. Yo publico con Edasa, que es una de las editoriales de referencia en la novela histórica en España. De hecho, tiene 15 premios Nobel publicados y sus libros son más que reconocidos y bueno, la novela está prácticamente en todas las librerías. En caso de que no esté, pues simplemente se le encarga al librero y él se preocupa de conseguirla, ¿no? Pero bueno, no debería haber ningún problema. De todas maneras, por cualquier plataforma digital con que pongan La boca del diablo y Teo Palacios, aparecerá en todas las librerías virtuales habidas y por haber. Teo, ¿hay una segunda parte? Bueno, a mí me gustaría, a mí me gustaría, lo que pasa es que, bueno, esto acaba de empezar y tenemos que ver cómo se desarrolla. Hay que tener en cuenta que no deja de ser un experimento, como comentábamos antes, pues yo no conozco, vamos, ni yo, ni mi editora, ni mi agente conocemos una novela de este tipo, entonces no sabemos qué aceptación va a tener. Si gusta, pues a mí sí me gustaría continuar con las historias de Juan Lobo y Fray Bernardo, la verdad. Teo, ha sido un enorme placer hablar contigo por primera vez, espero que no sea la última. Un enorme placer que hayas presentado tu libro El Mundo Insólito Radio, muy agradecido por ello, te deseo lo mejor de lo mejor, muchísima suerte, un fuerte abrazo y hasta pronto.